En el transcurso de este mes se retomarán las movilizaciones en este municipio de San Francisco de Macorís a raíz del incumplimiento de promesas para dar solución a las problemáticas que afectan a la ciudadanía. Es lamentable, Joan, el pueblo que nos observa en este momento, que las autoridades se convierten en personas no gratas para nosotros. ¿Por qué decimos esto? Porque son mentirosas, no cumplen con este pueblo. La coordinación del Movimiento Popular realizó una rueda de prensa en la cual les reclama a las autoridades su incumplimiento entre los que están el asesinato vil de nuestro querido Mario Vladimir Valdera, que todavía nada, nada, y señalamos que ya volvemos a la calle. Además de esta mechonada a realizarse en sectores de San Francisco de Macorís, también comunidades rurales de esta ciudad realizarán movilizaciones en los próximos días. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.